Quiero compartir una palabra, una palabra que el Señor me ha desafiado mucho en este tiempo, una palabra que todavía la estoy trabajando, digeriendo y procesándola. Y no es una palabra común y tampoco es una palabra muy fácil. No es una palabra la que solemos escuchar, sino que es para mí sumamente desafiante. Pero no sé si esto te pasa a vos o a aquellos que nos miran ahí por las redes. Me pasa que cuando recibo una palabra del Señor, pero siento que todo en mi ser se desacomoda. Desacomoda. Siento que todo comienza como a desequilibrarse para volverse a ajustar de acuerdo a esa palabra. Porque es eso la palabra de nuestra vida. Es la que nos desacomoda. Es la que nos confronta. Es la que nos derriba. Es la que nos destruye. Es la que desconstruye para volver a construir, pero sostenidos en su palabra. Es su palabra de que tiene la capacidad para reformar, para transformar, para cambiar el corazón del ser humano. No hay esperanza mayor. No hay otra opción, otra medicina, otra cura que cuando su palabra llena, llega, invade, impacta, pero también transforma nuestra vida. Y en definitiva, esa es la meta. Que sea su palabra llenando absolutamente cada rincón, cada aspecto en todos estos procesos. Vuelvo a decirlo, su palabra es la que tiene la capacidad para transformar, reformar, desarmar y volver a construir nuestras vidas en su estilo. Entonces, cuando recibo esta palabra, fue hace dos sábados, a ver. No, fue el sábado pasado, ¿no? Que estábamos con José Miguel acá. Y me acuerdo que el sábado pasado, mientras estábamos en la clase escuchando, intenté escribir algunos puntos de cómo armar mi carta de noticias. Porque aunque pasaron 32 años en Jucum, todavía sigo haciendo mi carta de noticias. Solo que no lo pongo mucho en las redes. Es algo más personal, agente específica, agente con la que estoy compartiendo lo que vivimos en nuestra vida. Y cuando estaba escribiendo algunos puntos más bien prácticos, dije, bueno, pero debo tener una palabra para compartir en esta carta de noticias. Porque no es solamente lo que vivo, lo que estamos atravesando, lo que necesito, lo que está ocurriendo. Sino quiero compartir una palabra. Y cuando comienzo a orar, surgen en mi mente dos palabras que había escuchado en Hong Kong, en medio de tiempos muy fuertes, cuando estuvimos allá. Y estas palabras están referidas a esto. Pozos y altares. No Nicolás Altar y su familia, que son lindos, que los amamos también. Sino expertos cavadores de pozos y expertos construyendo altares. Yo dije, Señor, ¿qué tiene que ver esto en mi vida? Y comienzo a buscar la palabra. Y cuando leo y el Señor me comienza a hablar, cierro la computadora, cierro la Biblia y dije, Señor, esto es demasiado. Pero es muy fuerte. Me cuesta mucho vivirlo y aceptarlo. Pero cuando llega ese reino de Dios en nuestra vida, nos encuentra en ese proceso de tensión, de ajustes, de acomodarnos, de derribarnos por completo, de dejarnos sin mecanismo de defensas, sin justificación, sin argumentos, sin criterios. Entonces, cuando viene esa palabra, cuando viene ese rema de Dios en nuestra vida, caen por completo todas nuestras barreras. Cuando viene su palabra, te encuentras tan frágil y tan vulnerable como un niño. Entonces, yo me sentí así frente a la palabra. Y si esto no ocurre en tu vida, ojo con querer creer que sos mejor que la palabra. O con querer creer que sos más grande que la palabra. O que la palabra es menos sabia que tu vida. Cuando la palabra viene a nuestra vida, ¿cómo la recibimos? ¿Cómo la atesoramos? ¿Cómo la guardamos? ¿Cómo la procesamos? ¿Cómo la meditamos? ¿Cómo la masticamos? ¿Cómo la vamos buscando para querer aplicarla en nuestra vida? Es tan importante todos estos procesos porque es ahí donde solemos matar la palabra y sus promesas en nuestra vida. Cuando resisto, huyo, niego, rechazo, evado. Cuando quiero hacer otra cosa diferente de lo que su palabra me dice. Y fue así que digo, bueno, señor, ¿qué tiene que ver esto en mi vida? Y en medio de una etapa difícil, creo que han sido las dos semanas más difíciles en muchos años. Debo llorar. En medio de toda esta etapa de decir, con todo este retraso del viaje de Rocío y el hecho de postergarse en su venida. Y después de tanto tiempo, dije, ay, señor, ¿por qué es tan difícil? Y digo, soy un hombre luchador, soy un hombre determinado, voluntarioso. He trabajado en la superación de muchos complejos, de muchas áreas en mi vida. Pero me encuentro en este tiempo sumamente frágil, sumamente vulnerable. Digo, señor, y me siento que esto me estás pidiendo algo tan difícil. ¿Cómo postergar y cómo esperar en el proceso a que esto pueda darse del hecho de poder juntarnos las cuatro otra vez, después de casi cuatro años? Ayer, una persona le dice a mi hija en Hong Kong, a Rocío le dice, Bueno, pero si ahora está todo tan complicado, tranquila. Este año no vas a ir, quizás vas a ir el próximo año. Y si no, que vengan tus papás para acá. Total, ya no falta mucho. Y cuando yo escucho eso, le digo, qué boba. Digo, ¿cómo te va a decir algo así como eso? Entonces le digo, ¿cómo te va a decir un consejo como este en un proceso donde venir a tus raíces es también parte de la salud, es parte del crecimiento, es parte de la fortaleza, es parte de los vínculos? Porque tanto a Rocío como a Sofía le dije, no se olviden que ustedes han salido de esta casa, no solamente mi casa, mi familia, le digo, ustedes son de la familia de Ituzangó, porque es Ituzangó quien las ha mandado al lugar donde están. Y por más que también, Sofía me hacía un chiste la semana pasada, que había tenido una situación difícil y ahí algún intercambio, porque es brava, es brava de carácter. No sé a quién saldrá. Y ella dice, ay papá, me quisiera ir en algún momento, porque a veces es tan difícil, me quisiera huir, me quisiera ir de Jucum y volver a casa. Pero cuando pienso que si vuelvo a casa, vuelvo a Jucum. Entonces es como Dios, no me puedo escapar de Jucum a ningún lugar. Dice, entonces, y lo mismo nos pasa con Rocío, el noy de todo este tiempo. Entonces, la palabra que el Señor me habló está en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 1 en adelante. Chacán no es solamente porque tengo poca visión, sino que hay poca luz. Entonces, encima con la chicatez y la poca luz, no es una buena combinación. Entonces, Génesis 26, versículo 1 en adelante, nos relata una parte de la historia muy importante de lo que estaba viviendo Isaac, hijo de Abraham. Abraham, en capítulo 12, es invitado por el Señor a dejar su tierra y su parentela a la tierra que él le iba a mostrar. Entonces, siendo Abraham de la tierra de Ur, de los caldeos, el Señor le habla, siendo él de una historia de familias y grupos y pueblos basados en el politeísmo, este Dios le habla y le invita a un terreno sumamente desconocido. Ahora, convengamos esto, que cuando el Señor nos habla y nos invita a algo nuevo, la mayoría de nosotros hoy, por todo el avance de la tecnología y de la informática, uno ya puede investigar, uno puede ver, uno puede adelantarse, uno puede prevenir, uno puede ver por diferentes formas, aún desde la parte virtual, justamente cómo poder empaparnos para conocer el idioma, la cultura, las tradiciones, las formas de vida, la comida, las temperaturas, el terreno. Hay muchas formas como para poder empaparnos, para conocer un lugar. Pero este Abraham, en medio de todo este proceso, solamente fue esta voz de Dios, esta palabra de Dios, este rema de Dios, y un Dios completamente desafiante en todo este proceso, que intervino en su vida, en su matrimonio, en su historia, en su proceso. Dice, hijo Abraham, necesito que me sigas, y necesito que vayas a la tierra que yo te voy a mostrar. Por lo tanto, es necesario que dejes atrás todo esto. Y Abraham no le cuestiona a Dios. Dice que recibe la palabra, la cree, y toma pasos de acción, sin saber hacia dónde se dirigía. Ahora, todos sabemos que desde Génesis 12 a Génesis 22, todos los procesos que Abraham atraviesa, aún vemos cómo él fallece después, ahí en Génesis, creo que es capítulo 25, a los 175 años fallece Abraham, los hijos que tuvo, y todo ese proceso. Pero todo comienza y todo parte desde una palabra, desde una promesa, desde un llamado, desde una invitación, desde algo nuevo, desde algo novedoso, desde algo que él no podía controlar, no podía manejar. Más que respuestas, había muchas preguntas y mucha incertidumbre sobre cómo continuar, sobre cómo seguir adelante. Sin embargo, él hizo estos viajes más grandes, desde su tierra, en todo ese recorrido desde la tierra de Ur, de los caldeos, el Medio Oriente, por todo Israel, por Siria, la Mesopotamia, vuelve por Israel, se establece ahí, y Dios le dice, esta es la tierra que yo te daré. Dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, y qué tremendo que la palabra de su nombre, Abraham, Ab, es padre, y Abraham, no, como el resto de la palabra, pueblos. Dice, padre de pueblos, padre de multitudes. Después se lo cambia el Señor. Ahora, interesante que es en este proceso que Abraham comienza este viaje y todo este desafío. Esta promesa, este hijo que nace, lo que Dios trata con su carácter, y toda esta revelación creciente a lo largo de cada capítulo. Habrán Génesis 12, 13, 15, 17, 20, la cantidad de procesos como Dios va revelando su nombre, su carácter, su amistad, su comunión, sus pactos, sus promesas, y todo lo que Dios le dijo, esta es toda la tierra que yo le daré a tu descendencia, para que habiten en esta tierra. Este es el pacto que yo hago con vos. Ahora, en el proceso que Abraham muere, Isaac se enfrenta a esta nueva situación. Bueno, muerto mi padre, muerta mi madre, y en medio de todo este proceso, qué bonitas las promesas, qué bonitas las palabras, qué bonito todo lo que Dios le habló a mi padre. Pero y conmigo, qué onda, ¿Cómo me muevo? ¿Cómo sigo? ¿Cómo continúo? Y en Génesis 26 comienza este relato tan interesante, y le dice, Génesis 26, versículo 1 al 5, Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Jerán. Y se le apareció Jehová, y le dijo, no desciendas a Egipto. Ahora, es interesante, porque Abraham le dijo, sí, desciende a Egipto. A Isaac le dice, no, no desciendas a Egipto. Y a Jacob, tiene que descender a Egipto, pues por un tiempo para refugiarse, en medio de tanta hambre. O sea, Abraham, Isaac y Jacob atravesaron este mismo hambre, atravesaron esta misma presión, este mismo desafío, y también este proceso de Egipto sí o Egipto no. Gracias. Perdón, me he dado cuenta. Gracias. Benchudo. Digo Leo. Dice, y se le apareció Jehová, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra, que yo te diré. Otra vez en este mismo círculo, en este mismo formato. Dice, no, 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 para, para. Isaac, no te acomodes, no te atrincheres en este lugar. No, 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 no te quedes con lo cómodo. No, 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 Isaac, tengo algo mayor. Nosotros ya sabemos cómo fue escrita la historia y podemos leer la historia. Pero qué tremendo que la historia se escribe y se enmarca profundamente en nuestra vida, aún desconociendo cómo será en todo ese cuadro grande. Entonces, dice el versículo 3, y habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo abrá mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó, pues, Isaac en Gerard. Qué tremendo. Qué tremendo que esta misma palabra que siguió a esta segunda generación de, para mí, de misioneros. Ahora, si eran los adecuados o no, si eran las formas o no, creo que ahí tenemos una gran controversia. Pero, de cierta manera, tiene que ver mucho con nosotros en estos procesos. Así que dice que Isaac escuchó la voz de Dios, le creyó al Señor y se quedó en esta tierra y se quedó en esta localidad siendo aún un forastero. Y el Señor le dijo que quédate acá aún siendo un forastero y yo voy a prosperar. ¿Y el Señor qué hizo en este proceso mientras él hablaba con Isaac? Sembró una palabra. Sembró una promesa. Hizo un pacto. Puso una herencia. Comenzó a transformar su ADN y su genética. Y le comenzó a decir de todo lo que iba a ocurrir para su vida. Ahora dice, versículos próximos. Dice, en versículo 7, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y toda esta historia que se vuelve a repetir el mismo caso que pasó con Abraham, con Isaac y después también se vuelve a repetir con Jacob. Y también es por eso que cuando la palabra viene de nuestra vida nos revoluciona porque en esta palabra podemos sacar muchísimas situaciones, muchísimas, aún estructuras de familia, patrones de comportamiento, conductas, herencias, podemos analizarla de tantas maneras. Pero es en este proceso que tanto Abraham, Isaac y Jacob los tres con mujeres estériles, los tres dejándolo todo por completo, los tres llamados a un terreno completamente desconocido, a soltar el control, a salir de la zona de confort, de la zona de la comunidad, de lo conocido, de aventurarse en una dependencia como nunca antes con el Señor, de creerle absolutamente para cada paso. Pero en ambos, y luego lo pueden ver más adelante en Jacob, en ambos Dios plantó primero el sueño, plantó la visión, plantó la palabra, plantó la promesa, plantó el pacto, el juramento de lo que iba a ser en todo este proceso. Ahora dice, versículos más adelante, toda esta historia de lo que ocurre cuando Isaac miente al rey a Abimelech, cuando miente y disfraza y dice que su esposa era su hermana y vuelve y vuelve a engañar. Abraham dijo una media verdad, pero Isaac la embarró por completo. Esta era una mentira realmente. Ahora, sin embargo, este rey tiene algo en su corazón que por temor, por respeto y por reverencia decide perdonarle su vida, la vida de su esposa y de todos sus empleados, de todos sus animales decide perdonarles la vida. Ahora, dice versículo 12 y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. Claro que Isaac tuvo que pedir perdón, tuvo que arrepentirse, tuvo que desandar el camino andado, pero fue en esto que Isaac vuelve a esta palabra. Ahora, ¿en qué tierra Isaac se detuvo? ¿En qué tierra él comenzó a sembrar? no era en una pampa húmeda como las nuestras, no era en una tierra plana, no era en un lugar que fluía agua, no era en un clima ideal, no era en un lugar sumamente verde, no, al contrario, dice que estaba casi a la orilla del desierto, o sea, un terreno desértico, seco, árido. Me acuerdo que en mi parte práctica desde la escuela de emisiones, nos tocó ir a Catamarca, y en Catamarca nos tocó estar un mes, durante unos días fuimos recibidos por una iglesia que nos recibió con mucho amor, pero las próximas tres semanas fue ir a trabajar a una obra sumamente pionera, tan pionera que no sabía dónde estaba el pionero, pero bueno, era tan pionera que no teníamos nada, me acuerdo que era una casa de bloque con un techo de chapa, con un calor terrible como lo es en Catamarca, sin ventilador, claro que con un colchón, los alacranes, las arañas, las mocas, los moquitos, ni te digo cómo era, y nos tocó ayudar a esos líderes pioneros a hacer un pozo para el baño, entonces lo más difícil de ese proceso es que yo era el único varón, entonces no había mucha opción para escaparle al laburo, entonces había que agarrar el pico y había que carpir y había que pegarle al terreno, lo más difícil del terreno es que ese terreno está lleno de ripios y me acuerdo que era poner el pico y de repente en ese pico rebotaba como los dibujitos bueno porque eran los ripios no eran chiquititos piedras chiquititas no, los ripios eran grandes eran muy grandes imagínate cavar un pozo de 3-4 metros en pleno sol en el verano cerca de la montaña con esos ripios nuestra comida era polenta a la mañana polenta al mediodía polenta a la noche y para acompañar hacemos panes de polenta ya llegaba un momento que para que darle un poco de gusto a la polenta le poníamos pasto porque no tenía nada sabor ya todo era lo mismo así fueron muchas semanas por eso que en ese momento yo alguna vez fui flaco y alguna vez fui joven entonces era ¿eh? vegano voy a decir vegano así que claro imagínate era cavar ese pozo pero no era un pozo para el agua era un pozo para para el baño ahora en este caso Isar y en medio lo que era un terreno tan árido y tan seco para cavar un pozo tenías que hacer tenías que cavar por lo menos 70 metros porque el agua no se encuentra fácil entonces para eso no era una una excavación simple ni ni tenían acceso a ningún tipo de tecnología ni tampoco de dinamita no creo que hubiera en ese momento encima fue creada por los chinos y de allá que llegara hasta el medio oriente era otro tema que se le llamaba el oro negro a la dinamita entonces ahora imagínate lo que significaba cavar un pozo como este cavar tan profundo tan hondo pero lo que determinaba la prosperidad de tu familia de tu tierra de tu ganado de tu sembradillo de lo que plantes estaba en la cantidad de pozos que tengas en tu terreno de acuerdo la cantidad de pozos era la prosperidad que vos tenías en tu propia familia entonces este Isaac comienza justamente con este formato comienza cavando pozos ahora que que tremendo que es en esta en este formato es donde Dios en medio de este esfuerzo de esta entrega de este compromiso de esta perseverancia de este esfuerzo de esta determinación que Isaac le puso junto con todos sus empleados se hizo experto cavador de pozos no solo los propios sino los pozos que él que su padre había abierto en la misma región o casualidad no solo eso sino que llamó a los pozos con los mismos nombres que su padre Abraham le puso y de cada pozo se podría sacar toda una enseñanza el primer pozo se llamó contención el otro pozo contienda o enemistad el tercer pozo era lugar amplio el cuarto pozo fue el pozo que se hizo en Berseba que tiene que ver con pozo y Shiva en cuanto al lugar el pozo de Berseba que luego tiene que ver con el lugar donde Jesús se encuentra con las samaritanas bueno es un pozo histórico ahora imagínate que en todo este proceso la gran prosperidad la gran multiplicación y la gran obra de Dios consistió también en esta forma en como Dios bendijo lo que Isaac se determinó hacer cuando escuchó creyó obedeció y puso acción a esto que él había recibido de Dios aún cuando la circunstancia el terreno las condiciones no eran las mejores y mucho menos en un lugar desértico una cosa hubiera sido hacerla en un lugar de Pampas en un lugar de un oasis o hacerlo cerca de un río la mayoría de los pueblos primitivos todo su desarrollo estaba al lado de los ríos entonces ¿por qué? claro ¿por qué? porque es el agua la que provee la vida vos sabías que vos podés estar tantos días sin comer comida sólida y podés vivir pero estar más de tres días sin agua podés morir ahora imagínate que el agua después todos vamos a ir a tomar un litro de agua pero el agua se transforma en una condición indispensable para la vida entonces era sumamente vital era ese oro era más importante que el propio oro porque vos podías tener oro pero si no tenés agua no te sirve de nada lo que tengas porque nada va a tener vida y el agua está asociada a la vida no sólo que cavaron pozos no sólo que volvió a destapar los pozos que los filisteos se encargaron de tapar esconder cegar de Isaac eran los pozos de su padre estos filisteos los taparon a propósito porque de acuerdo a la cantidad de pozos era tu posicionamiento era tu autoridad era tu nombre era tu prestigio sobre el pozo radicaba por completo estos procesos de la vida entonces este Isaac se vio sumamente confrontado con esto que hacer como vivirlo como destaparlo como quererle al señor como volver a esta herencia recibida por su padre Abraham y por Sara como creer al pacto al juramento de lo que Dios había hecho con su vida ahora fue tan extraordinario que no sólo hizo un pozo sino que hizo muchos pozos y acá lo podemos ver en el versículo 15 en el en el 17 en el 19 pero después en el versículo 25 perdón vamos a versículo 24 primero dice de Génesis 26 y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo yo soy el Dios de Abraham tu padre no temas dice porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo que tremendo Dios vuelve a recordar este pacto que tenía con él pero en el próximo versículo hay algo que él comienza a hacer y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo y ahí comienza a relatar y después porque ese pozo se transforma no solamente en un pozo histórico sino en un pozo de pacto de juramento como lo fue el pozo de Berseba pero con toda esta dinámica este Isaac tuvo que seguir los pasos desde su padre se volvió experto cavador de pozos y también con constructor de altares en el medio del sufrimiento en el medio de la hostilidad en medio de la oposición en medio de la persecución en medio de aún de la envidia de la murmuración de la crítica de la ofensiva de todos sus enemigos Isaac prosperó por eso que es en todo este proceso y esto lo he hablado con varios a lo largo de todo este año y es un consejo que he trabajado mucho con mis hijas y que ha sido en mi vida y lo he enseñado a mis hijas y también a aquellos con los que compartimos no importa el desierto donde estés ni la situación más sutil ni la circunstancia más adversa si el Señor ha plantado una palabra en tu corazón si el ha plantado y ha declarado sobre tu vida una promesa si el te ha dicho y te ha hecho pacto y juramento lo que el tiene con tu vida aún en tu peor desierto vas a florecer y vas a dar fruto no solo fruto vas a dar mucho fruto en la medida que no permitas que la circunstancia manipule tu decisión manipule tu vida manipule tu comportamiento manipule y genere en esto patrones de conductas comportamientos malas decisiones muchas veces somos tan influenciados por todos estos procesos por todo esto que se levanta y que se opone y la vida de Isaac es una muestra tan clara y tan evidente que al lado de tanta bendición la bendición surge también y trae aparejado oposición persecución tensión trae sufrimiento trae dolor no viene sola pero por qué no viene sola no sería más fácil que si uno nos bendiga directamente con lo que necesitamos y no pelear y no luchar no porque en medio de toda esta bendición viene este proceso de sufrimiento de persecución de lucha de hostilidad para qué para que no te lo creas y para que no creas que todo lo que Dios hace es porque vos sos genial fantástico admirable asombroso y todas las cualidades sino que el Dios que tenés en tu vida tiene todas esas cualidades y cuando el te invita a todos estos procesos el no te invita porque sos genial extraordinario tenés todo el conocimiento los recursos los idiomas y la tenés reclara todo depende quien sea Dios en nuestra vida todo depende el lugar que el ocupe el lugar que el gobierne el lugar que el se derrame el lugar que el se revele el lugar que el comparta el lugar que el moldee en nuestra vida chicos cuando comenzamos muchas de las cosas que nos ha tocado hacer no teníamos ni idea como esto lo íbamos a hacer ni como esto iba a seguir y cada vez que hablo de Asia fue exactamente en este mismo formato solo comenzamos con una urgencia solo comenzamos con una invitación de Dios comenzamos con una pasión y un fuego y que Marta nos dijo suavemente y cariñosamente como la caracterizan en algunos momentos a Marta y dice si ustedes no van para Asia para China dejen que otros lo hagan porque ustedes no son imprescindibles en este proceso así que me acuerdo que con Daniel Enchar nos pusimos las pires de ese año y nos fuimos en septiembre del 2000 y comenzamos toda esta caminata tan larga por Asia diciendo no, claro no queríamos dejar dormir la palabra pero siempre precisamos a un profeta o a una profeta que te venga a sacudir así y que te venga a confrontar y que te las cante sin anestesia y que sea bien directa y bien cruda entonces ahora por eso que en todas estas en todos estos procesos que en medio de todos estos procesos vos decidís cómo cómo vivirlo cómo atravesarlo y cómo hacer que en medio del desierto se se transforme en este lugar tan asombroso ahora no sólo que que encontraron pozos y que sacaron agua sino que encontraron de la mejor agua dice que encontraron pozos de agua viva pero qué es agua viva qué tendrá por dentro y comencé a investigar un poquito y hay muchas definiciones que nos dicen qué es agua viva una cosa es para que en un pozo se pueda encontrar agua viva por supuesto que hay que hacer muchas excavaciones y hay que probar diferentes terrenos pero esta agua viva es esta agua que proviene de un manantial subterráneo y entonces esta agua es de la mejor porque es 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 un agua que tiene todas las cualidades todos los nutrientes es es un agua justamente especial para la sobrevivencia para la prosperidad para el crecimiento para todo lo que significa la vida diaria esta agua viva es esta agua dulce es agua especial y me acuerdo que cuando hacíamos los primeros nicos que ya ya volveremos con los nicos en algún momento ¿no? Rodo José Miguel y el equipo entonces me acuerdo que los primeros nicos los hacíamos en la montaña de Mendoza y subíamos a 3.300 metros de altura para comenzar nuestros campamentos allá arriba y me acuerdo que cuanto más subíamos había como un pequeño arroyo donde esa agua era agua de un manantial que venía de arriba de la montaña sea de hielo o sea si no de un manantial subterráneo pero vos podías con tu mano agarrar esa agua porque era helada porque en esa altura es difícil pero esa agua era tan rica que llenabas tus botellas tomabas y tenías que cuidarla y había 1.500 reglas que no podías hacer en esos lugares pero esa agua era espectacular entonces ese es un tipo de agua viva pero otra es la de estos tipos de pozos que este Isaac encontró en el primer pozo hubo una rivalidad en el segundo pozo también recién en el cuarto pozo aún habiendo vuelto a acabar por tercera vez cuarta vez encontró otra vez agua viva que tremendo ¿a qué se asemeja esto en nuestra vida? ¿por qué este encuentro que nos relata el evangelio de Juan con la mujer samaritana que es donde Jesús se encuentra con ella en el pozo ahora es interesante porque Abraham le encontró a la esposa Isaac en un pozo de agua Isaac encontró a su esposa perdón Jacob encontró esposa en el pozo de agua Moisés conoce a su esposa en un pozo de agua a partir de mañana todos los solteros buscan un pozo de agua vamos por el pozo de agua ahora y esta mujer estaba en el pozo de agua y Jesús le dice si tomaras de mi agua nunca basta de pasar datos a ver a un pozo de agua yo tengo una bomba sumergible en mi casa que tiene agua de un manantial muy bueno hasta ahora mi agua es la que estaba tomable a partir de ahora todos van a pinchar el caño de mi pozo preguntando que en el tiempo de ahora que sería ir al pozo de agua donde está porque algunos están interesados una cosa es interesados otra cosa es desesperados esto se puede descontrolar y lo siento por ustedes que nos siguen por el facebook por las redes pero también puede ser este para tu caso entonces ahora estos pozos esta agua viva y cuando Jesús le dice el que tomara de este pozo de mi agua nunca más tendría sed o cuando dice que de su interior brotarán ríos de agua viva a que hace semejanza a la vida del Espíritu Santo en nuestras vidas de lo que significa ¿qué significa beber de Jesús? ¿qué significa Jesús como fuente de agua viva como manantial de agua viva aún lo vemos en Salmos lo vemos en Isaías lo vemos en Cantar en los Cantares lo vemos en muchos pasajes de toda la Biblia pozos con agua viva agua viva es esta frescura es esto lo que viene en esta invitación del Espíritu Santo para que hagamos pozos profundos para ir a una mayor intimidad a una mayor revelación a una mayor frescura a tener de nosotros corriendo ríos de agua viva que vienen de este manantial subterráneo y cuando el Señor me comenzó a hablar sobre estos pozos de agua viva yo pensé que conocía muchas cosas y pensé que tenía algo de claridad de todo lo que trabajamos con paternidad y maternidad les pido a los músicos que ya suban ya estoy terminando pensé que que conocía mucho hasta que me comencé a enfrentar cómo manejar en este tiempo una emoción tan profunda como lo es la tristeza o la frustración de no poder cumplir con mis expectativas con mis sueños y cómo manejarla sobre todo en un tiempo de pandemia donde nuestras libertades parecen tan cortadas donde uno no puede y esta es una sensación muy fuerte que nos sucede hay cosas que uno no puede manejar que uno no puede controlar que uno no puede predecir que uno no puede saber qué puede venir y manejar cierta cantidad de incertidumbres y cambios constantes trabajan y muchas veces socavan deterioran desgastan nuestra vida pero lo peor de eso es que muchos de todos estos procesos tapan pozos la incredulidad tapa pozos la queja tapa pozos la incertidumbre la duda la confusión tapa pozos nuestros propios enemigos nuestros propios argumentos tapan pozos y nos dejan sediento con hambre y desesperados en medio de todos estos procesos entonces yo comencé a descubrir que necesito una nueva revelación del señor en estos procesos necesito encontrarme con esta paternidad de dios una vez más porque es esto lo que sentimos que ha atacado atacado nuestra identidad atacado nuestra paternidad y nuestra maternidad ha atacado estos procesos de sentirnos como desarmados desprovistos y no sabiendo cómo continuar en medio de todos estos procesos aunque sé que va a venir el momento en el que vamos a estar todos juntos pero tenés que vivir este proceso entonces me he encontrado en un momento de lucha y pobre Rodolfo el sábado pasado me ha habido a invitar a tomar un café y nos debemos un café y ese día estaba desarmado también nos llevó a José Miguel y a Leir a vacunarse y estaba desarmado y hay días que tengo más fuerza y hay días que tengo menos fuerza pero estoy encontrando que esta es una dulce invitación del señor a cavar pozos más profundos que para la etapa que vamos a vivir a la que vamos a entrar a la que nos está previniendo advirtiendo preparando nos sirve con los pozos que tenemos tenemos que ir a pozos más profundos para qué para sacar agua viva manantiales de agua de vida dice ah los que creen en mí de su interior van a correr ríos de agua viva para cuando es el agua viva para estos momentos de profunda sed de profunda búsqueda y ayer hablando con una profesional amiga nuestra dice Walter es tiempo de volver a ese descanso a ese tiempo con la paternidad de Dios y dejar que él sane que él restaure porque es verdad el tiempo perdido que no pueden pasar juntos no se vuelve a repetir nunca más pero es verdad que en Dios en él en su paternidad él puede recrear él puede sanar él puede restaurar él puede dar mi voz aún aquel que no tiene ninguna fuerza ¿cómo están tus pozos? acá Beta me mandó un versículo hermoso Isaías 12 2 y aquí Dios es salud mía asegúrame y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová de cual ha sido salud para mí sacaréis agua con gozo de la fuente de la salud y diréis en aquel día cantada Jehová aclamada su nombre haced célebres en los pueblos sus obras y recordad que su nombre es engrandecido esta palabra fue recibida en intercesión para la Ede pero también la tomo hoy para mi vida así que vamos a abrir el corazón al Señor ¿estás listo? ¿cómo está tu pozo? ¿cómo están las aguas de tu pozo? esto tiene que ver en nuestra vida interior bueno en nuestra vida con él necesitas abrir pozos cavar más profundo ahora esta palabra de pozos se tiene que transformar se tiene que hacer de nuestra vida como parte de la vida diaria como parte de que a partir de hoy vamos a poder incluir un nuevo ministerio el ministerio de los cavadores de pozos porque quiero decirte que vas a tener que hacer pozos toda tu vida vas a tener que hacer pozos en todas las etapas pozos para nuestros matrimonios pozos para nuestros hijos no para enterrarlos sino para sacar agua mía pozos para nuestra soltería para nuestra sexualidad para el ministerio para el llamado para la vida diaria de esto se trata vas a cavar profundo o te vas a quedar en la superficie te vas a quedar con un agua media amarga o vas a ir por el agua viva este es el desafío que tenemos en esta noche para vos si querés que el Señor le está invitando a ir profundo con Él más adelante vamos a clamar juntos al Señor Señor quiero cavar más profundo de tu mano vamos pasemos vamos a apuntar juntos al Señor si vos estás ahí y nos estás viendo con las redes quiero invitarte en esta noche ¿dónde estás? claro no sé qué compartir excavadores de pozos pero también constructores de altares que en medio de sufrimiento en medio de la hostilidad Isaac Abraham levantaron altares de adoración aún frente al dolor y al sufrimiento este es lo que es nuestra invitación cavando pozos y levantando altares para adorar al Señor vení con un corazón quebrado así que ahí si podés abrimos abrimos nuestro corazón Señor en esta noche necesitamos tanto Señor de que traigas revelación más profunda de tu vida de tu palabra de tu obra en nuestra vida porque en definitiva esto de cavar pozos y levantar altares no es más ni menos que la obra de tu espíritu en nuestra vida muchas veces estamos salientos estamos hambrientos y no podemos percibirlo y caminamos como deshidratados que la pieza nos pega a los huesos y nos duele la cabeza nos duele las articulaciones nos venen los músculos y no sabemos por qué estamos deshidratados pero lo peor es esa deshidratación espiritual en la que no podemos darnos cuenta o aceptarla o reconocerla pero en esta noche delante de ti Señor reconocemos que tenemos hambre y que tenemos sed de ti y te pedimos en esta noche Señor en medio de todos estos procesos que todos estamos atravesando con lo que no podemos controlar con lo que no conocemos con lo que nos es incierto con lo que no podemos manejar o la zona desconocida a la que estamos entrando Juan cuando el pozo se ha secado reconocemos que no hay nada mejor que esta obra de tu espíritu en nuestra vida para cavar profundo para sacar manantiales de agua de vida que aún en la peor hostilidad nosotros vamos a quitar firmes de tu mano Señor de tu mano Gracias.